Hola Peliculeros de Youtube, soy PeliPlus6000 y hoy vamos a analizar los detalles más importantes del nuevo tráiler de Civil War. Lo primero que vemos es que el gobierno le está recriminando al Capitán América todo sucedido en Nueva York, en Washington DC y en Sokovia. Algo que me pareció raro es que no mencionasen Wakanda, que la destruyó Hulk, pero después lo pensé un rato y me di cuenta de que como Wakanda en los cómics al menos es una ciudad secreta, pues que no tendría mucho sentido que la mencionasen el gobierno estadounidense, aunque bueno, no me pareció ahora mucho muy secreta en la película de la Ira del Tron, pero bueno, quién sabe, ya lo veremos en la película. Algo que me sorprendió bastante es que Tony ya está con el gobierno y es de los que les están exponiendo al equipo del Capitán América todo este plan y es que les está diciendo que hay que hacer eso, que necesitan control. Obviamente Iron Man está muy inseguro después de haber creado Ultron y después de todo lo que ello conllevó, por lo cual está tan inseguro que se va por lo seguro, valga la redundancia. Va con el gobierno para que ellos decidan, tomen sus necesidades, tomen sus decisiones. Pero el Capitán América se niega en rotundo. Y hay algo que vemos en mitad de esta discusión, que es una especie de prisión submarina que sale del mar y que aparece como que tiene celdas, está ahí Iron Man mirando, y debe de ser seguramente el equivalente a esa cárcel en una dimensión paralela que vemos en el cómic de Civil War, que bueno, seguramente tenga esa función. Después vemos a Pantera Negra persiguiendo a Bucky, ya está un poco más claro ahí que es Pantera Negra quien está persiguiendo a Bucky y que detrás de quién va Pantera Negra, ya lo sabíamos más o menos, pero ahora lo tenemos mucho más claro. Después lo que vemos más detenidamente es cómo acaba derribado Máquina de Guerra. Vemos que hay como una especie de disparo que le da en todo el núcleo de energía del traje y cae. Mucha gente dice que está muerto, pero yo creo que está gravemente herido. No, yo creo que, bueno, hacia esa parte, después de esa parte acabará estando el resto de la película en un hospital gravemente herido, pero no creo que esté muerto, sería demasiado spoiler. Después vemos cómo Scarlet Witch, la bruja escarlata, está deteniendo más o menos o acabando con Vision, con sus poderes. Es algo que resulta bastante controverso, ¿no? Bueno, algo bastante, otro dilema moral dentro de una película que se basa en un dilema moral, joder, como tengo aquí la lengua. Ya que en los cómics Scarlet Witch y Vision se casan, y más bien llegan a tener hijos, gracias a los poderes de Scarlet Witch. Pero bueno, es ese dilema moral, porque es por lo que veo, por lo que nos han dejado mostrar, porque para los que no se hayan leído cómics o no sepan esto, no les parecerá gran cosa, les parecerá otra, una batallita contra ellos. Pero en realidad tiene muchísimo más significado, por lo cual yo creo que al final en este universo vamos a ver también el romance entre Vision y Scarlet Witch. Bueno, ahora una escena digna de mención, que es la aparición de Ant-Man, que lo habíamos visto ya en el anterior teaser, que aparecía entre las filas de Capitán América, pero ahora lo vemos como lo vimos en un póster, que es lanzado por la flecha de Hawkeye, una escena bastante bien, bastante bonita, muy épica y digna de mención. Después, obviamente, la gran aparición de nuestro amigo y vecino Spider-Man. Respecto a esto último, me gustaría daros mi opinión sobre el nuevo Spider-Man, el nuevo traje. El nuevo look de Spider-Man me parece bestial, me encantó. Lo malo es que tiene mucho CGI, lo que espero que en la postproducción, bueno, no sé si ya acabó la postproducción, pero al menos espero que la película se vea mucho más real, porque con todos los efectos especiales que nos tenían puestos, que parecían tan reales y de repente nos meten aquí a un Spider-Man que es claramente hecho con CGI, pues yo creo que pega muy poco, pero seguramente luego no nos lo pondrá mucho más real como en las anteriores películas, porque resulta que a mí me resulta mucho más creíble el primer Spider-Man de las películas que hubo de todos que este. Pero bueno, pasando de eso, en cambio al diseño, me gustó mucho el traje, bastante fiel a los primeros cómics y con un toque moderno, y me gustó bastante sobre... me parece que debe de tener una especie de parte electrónica, ¿no?, que le haya puesto Tony Stark en el traje, porque al final del trailer se ve cómo se le mueven los ojos del Spider-Man, entonces seguramente tenga este... esté más o menos modificado por Tony Stark de forma como Iron Spider. Pero bueno, creo que eso ha sido todo. Y bueno, ya he terminado el vídeo, la película de esta semana es el bueno de Will Hunting, creo que era así el título, iré a verla cuanto antes, y bueno, si os ha gustado el vídeo dadle a Me Gusta, si no ha sido así dadle a Me Gusta, de todas formas, si es el primer vídeo mío que habéis visto, por favor suscribiros, es dándole al botoncito rojo que hay abajo, y así YouTube se encargará de enviaros las últimas novedades de mi canal para que estéis siempre al día. Y bueno, si llegamos a los 10 likes, haré un vídeo especial hablando sobre el cómic de Civil War. Y bueno, nos vemos la semana que viene, y adiós.